Muy buenas mi gente, les habla Beta Hoy les veo con un nuevo video acerca de las armas cuerpo a cuerpo modulares Las AU SAM O como gusten llamarle Primero lo primero, que son las AMS o las AU Pues las AU son armas cuerpo a cuerpo modulares como ya mencioné antes Al igual que una AMP o arma del operador Pero a diferencia de esto, las AU son para Warframe Las AU son muy populares gracias a su increíble daño y desempeño a la hora del combate cuerpo a cuerpo Así que a los primeros niveles es muy importante y de mucha ayuda el que la consigamos Ahora, ¿Dónde conseguimos estas armas? Pues en Cetus, donde el comerciante Hawk Si se fijan, lo único que vende este comerciante son las partes modulares para hacer nuestra SAO Aparte de unos cuantos arcanos que también podemos usar con la SAO La SAO está compuesta por tres componentes Que son punta, empuñadura y enlace Cada una de estas piezas representan ciertas estadísticas ya sea de ascenso o descenso En cuanto al rendimiento de lo que es la SAO Lo cual las vuelve muy personalizables, ¿eh? Los tipos de SAO más populares son las de crítico y las de estado Yo personalmente me inclino más por las de crítico Si se fijan, cada parte modular tiene cierta descripción en la que indica que tiene más estadísticas Con algunas características, como el daño o el estado O si tiene menos velocidad de ataque o menos daño crítico Eso depende ya de cada parte Ejemplo, miren este enlace que uso para lo que son mis SAOs de crítico El cual dice que incrementa el daño y la probabilidad crítica Pero con velocidad y probabilidad de estado reducidos Ahora les mostraré cómo armar una SAO La cual está orientada a lo que es al crítico y al daño Primero compraremos las piezas que vamos a utilizar En lo que es el comerciante En este caso la punta holta La empuñadura hyatt Y el enlace barje 2 ruja Luego que fabriquemos dichas piezas en lo que es nuestra fundición Volveremos con el comerciante hub Y le daremos a la opción de forjar nuestra SAO Aquí seleccionaremos nuestra punta, empuñadura y enlace Y le daremos a forjar Recuerden que la SAO es un arma cuerpo-cuerpo igual que cualquier otra Así que nos va a consumir un slot de arma Una vez forjada nuestra SAO Verán que no podemos instalar ni arcanos, catalizadores o lentes Así que para ello deberemos de templarla Ok, para templarla primero tenemos que subirla a nivel 30 Los lugares que recomiendo es Aydron en Sedna Que ahí es donde subo los Warframe Y las armas las subo en la Masacre del Santuario A la hora de hacer esto les recomiendo que únicamente se equipen el arma que quieren subir de nivel Para que así toda la experiencia que consigamos vaya dirigida a esa arma Ok, una vez que ya tengamos nuestra SAO a nivel 30 Podremos ir a templarla donde hub Allí seleccionaremos la opción de otros servicios Donde tendremos 3 opciones La primera es templar Que es donde vamos a templar el SAO La segunda es proveer Eso es por si queremos dar una de nuestras SAO Por puntos de reputación ostronita Y por último tenemos nuestra tercera opción Que es de renombrar o nombrar alguna arma cuerpo o cuerpo que tengamos No importa cual sea Ok, ahora seleccionaremos la opción de templar Y le pondremos el nombre que queramos A la hora de templarla también nos va a permitir agregarle una forma En mi caso le puse una Madurai Para lo que es el mod Punto de Presión Prime Luego de eso le ponemos el nombre Pueden ponerle el que les plazca En mi caso yo le puse el nombre de la punta Y a la característica orientada En este caso a los Critics Luego ya de templarla se pueden fijar que ya podemos ponerle catalizador Lentes o arcano Al igual que otras personalizaciones ya sea de aspectos o colores Ahora nos toca volverla a subir a nivel 30 Y ya con eso chicos tendríamos nuestra SAO Completita Ya la forma o builds que le quieran poner Ya eso depende de cada uno de ustedes De igual forma aquí les voy a dejar una build bastante sencillita Es una build híbrida y tiene un ribbon Ya eso es por si les interesa Pero sean creativos Piensen, piensen Y hagan sus propias builds chicos No se metan en un cuadro de Tengo que copiar tal build Porque esta build es mejor No, no, no Hagan sus propias builds Que en mi opinión cada build es diferente Porque se adapta a nuestro modo de juego Y no todo el mundo juega de la misma forma Ahora punto importante La SAO donde realmente explota su verdadero poder Es como un mod agrietado horrible Así que si pueden conseguir uno lo más breve posible Háganlo eh Y bueno chicos hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Esta semana estaré subiendo Esta semana estaré subiendo contenido bastante fresco Así que atentos al canal Si no estás suscrito suscríbete Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!